Mira, para empezar quiero mandarles un saludo a toda la gente de Tolima. Yo soy de Lima, Perú, hincha de la Alianza Lima, pero lo sigo a Tolima. Me encanta su fútbol, la verdad que su fútbol habla para ganarnos el punto invisible. 6. 6-0. Eso es algo positivo. ¿Cómo está? Bienvenidos, ¿cómo está? Bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo le está? 5-0. Ay, María, hay que pensar positivamente. Para angulares lo necesitábamos. ¿Cuánto le pones al final? La policía. La entrada, antes teníamos 2 de la noche y no hemos podido ingresar al estadio porque la fila basta casi hasta el puente de la 35. Dificultades a toda hora, no nos facilitan absolutamente imprimir gastos y no quieren darle facilidad. No le iban a entrar, imagínense. No siempre la gente y no nos le iban a entrar. Ustedes son malucos, hermano. Ustedes retiran mucho hincha del estadio. Bueno, mis queridos amigos, amantes de fútbol progresista colombiano, estamos aquí para el partido contra Patriotas. Fecha número 18, importante para el tema de la reclasificación, importante para afianzar más el equipo. Importante para el tema que tiene que ver con las cosas y las partes primarias que tiene totalmente David González para este partido, del cual estoy record, también importante por encima de técnicos como Hernán Torres, como también como Gamero y situaciones también del punto invisible. Todo lo que es positivo para el deporte de Tolima, señores. Hasta el momento el fluido de gente es un poco, no es tan igual como de pronto esperábamos para esta hora, a pesar de que es un domingo, a pesar de que la gente puede venir en un partido como hoy, pero la asistencia está siendo un poco suave. De pronto será que van a llegar sobre el partido. La situación es que vamos a empezar a hacer algunas impresiones. Vamos a hacer la previa del partido. Así que no olviden suscribirse al canal, peguen a la campanita para que estén pendientes de todas las notificaciones. Y vamos siempre para adelante con todo este tema, con toda esta previa del partido contra Patriotas, aquí en la ciudad de Ibagué. Sí, señores. Queridos amigos, entonces seguimos, seguimos acá. Ya vamos a empezarnos a adentrar un poco allá hacia la candela. Vamos a empezar a hacer la previa, señores. Esto es lo que se ve hasta el momento en los alrededores del Colosio de la 37. Hacia el Colosio de la 37, señores. Así que la gente también acaba vendiendo las boletas, todo el tema. La gente que está aquí en la parte de afuera. Esto es lo que se ve, señores, hasta el momento. Hacia la parte más hacia abajo del Colosio de la 37. Y vamos a mirar a ver cómo está en este momento, llegando a la gente, que es un partido que será sobre las 20.30. Y es algo que para nosotros es muy importante ganar hoy para el tema de la reclasificación, sobre todo con todo lo que se está viendo. Así que síganme por acá. Bueno, muchachos, miren, como ustedes se pueden dar cuenta, en este momento está totalmente solo, solo esta parte de acá. Son muy pocas las personas que vienen despacio, tratando de acumularse en un puntico acá. Por eso la situación no es tan fluida hoy para este partido contra Patriote. Es cierto que pues contra Patriote ya estamos clasificados, de pronto será por eso. Vamos a hablar con la gente que está llegando acá, que son lo más importante, las impresiones de la gente de lo que está pensando. Muy buena noche, gracias por estar aquí en el estadio. Bienvenidos al estadio. Gracias por hacer presencia en un partido tan importante, contra Patriotas. ¿Cómo le parece a usted hoy que va a estar Neto Volpi y algo que sorprende después de estar en esa elección? No, no, súper bien, súper bien. Vamos a mirar el partido. De todas maneras, tenemos un gran equipo. ¿Cuánto le pone un partido para hoy con la lámina? Como usted ya se ha visto, Anderson Agulo, César Haider, Neto Volpi. Mínimo 3 a 0 vamos a ganar. 3 a 0. ¿Cuánto le pones, Papi? 3 a 1, 3 a 1. Qué bueno que vengan acá a acompañar el equipo. Dios lo bendiga, que estemos bien. Las impresiones de la gente, las impresiones de la gente sobre en este lapso de tiempo que vamos a tener, para estar haciendo algunas entrevistas aquí adentro y ya seguimos con las próximas entrevistas. Así que ya nos vemos. Bueno, señores, aquí la situación, la situación es que en este momento la gente, pues, o sea, agolpándose aquí en este momento para lo que se viene en un partido que, la verdad, pues, hay muy poquita gente, pero ya esto es normal, señores. A veces generalmente, como no se está abogando contra equipos grandes, entonces, por eso es que no se asiste. Pero bueno, ya me imagino que la gente ya habrá comprado todo lo que tiene que ver para los cuadrangulares. Ya he comprado los cuadrangulares. Recuerden que los que compraron la boletería tienen derecho a este partido hoy como promoción. Buenas noches, gracias por estar aquí en el estadio. Qué bueno que estén acá acompañando al equipo. ¿Cuánto le pone usted este importante partido para hoy? 2-1 ganando, Tolima. ¿Cómo le parece que va a estar Neto Volpi en la situación de que no va a estar Chávera? Porque va a estar Neto Volpi, que vuelve a una lesión. Excelente, lo mejor. Bueno. Bueno, muy gracias por estar aquí en el estadio. Ayer, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le parece este importante partido para hoy? No, lo mejor, lo mejor. Hay que ganar porque me viene Santa Fe detrás. Neto Volpi vuelve nuevamente después de una lesión. ¿Qué le parece esto? Bacano, bacano, bacano. Gracias. Listo, que esté muy bien. Esta es la gente que está en ese momento aquí acumulándose. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en el estadio. ¿Cuánto le pone el partido para hoy? 2-0. ¿Cómo le parece Neto Volpi hoy que vuelve después de una importante lesión? Sí, gente, porque necesitamos un arquero que nos dé seguridad en el arco. En Cacharra, pues, ha actuado bien, pero necesitamos un arquero que nos dé más seguridad en el arco. ¿Cuántos le pone el final? 2-0. 2-0. 2-0 dice la gente hoy aquí en el Colosso de la 37, señores. Aquí la gente llegando poco a poco, agolpándose acá. Aquí la gente que está siempre en la jugarreta, señores. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en el estadio. ¿Cuánto le pones al partido hoy en un partido tan importante hoy como el tema de la reclasificación? Un partido fácil para Tolima, para fianzar el liderato. Y, pues, para la reclasificación y que podemos tener el punto invisible. Eso es algo importante. Y Neto Volpi que va a estar con nosotros y ya Chaverra pasará a un lado porque hoy va a estar Neto Volpi, ¿no? Sí, sí, no, Neto bien, Neto bien. Y, pues, Chaverra lo viene haciendo bien. La verdad lo viene haciendo bien. Entonces, pues, mientras que coge nivel, porque creería yo que después de que entre Volpi no la vuelve a voler. ¿Cómo le parece el tema de la asistencia en un partido que, pues, como usted dice, no es tan importante porque debe estar clasificado? La asistencia siempre va a ser la misma, usted sabe. Esos cuadrangulares, cuando entremos a cuadrangulares, entonces ahí sí, las filas de aquí para allá y ahí sí, mejor dicho. Pero el resto no va normal. Esto siempre vamos a estar, como siempre lo he dicho, los mismos 4.000. Ay, María, así. ¿Cuánto le pones al final? 3-0 ganamos hoy. Gracias, gracias por estar aquí en el estado de bien. Eso va, bien. Bueno, señores, está la situación. Vamos a ir para adelante siempre los comerciantes también, como acá el señor que siempre está haciendo la tarea. Siempre hace la tarea, el señor siempre mantiene acá. ¿Cuánto le pone el partido para hoy? Un importante partido. 2-0 ganando. 2-0. Claro. El minutito de oro. ¿Cómo le parece la asistencia que está viendo en este momento antes de la 20-30? La gente, gracias al señor. ¿Cómo le parece a Neto golpe hoy que va a estar en el arco después de una lesión tan importante? Claro, importante para el equipo. Listo, muchas gracias por estar acá en los comerciantes que también hacen parte también de toda esta película, que están siempre en la jugarreta, que siempre están con nosotros, acompañándonos para el equipo también. Bueno, señores, vamos a seguir aquí adelante, vamos a seguir adelante con la que se viene aquí, con la gente de la ciudad de Ibagué. Bueno, señores, en este momento, esto es lo que se ve aquí alrededor del Colosso de la 37, alrededor de la lateral norte familiar, donde ya se empieza a golpear la gente para la fila, llegando la gente como tiene que ser, haciendo la tareita. Caballero, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está? Qué bueno que esté acá con la familia, que estemos acá para este partido tan importante, siendo presencia para el tema de cara a los cuadrangulares. ¿Qué piensa de este partido? No, es un partido importante para ubicarnos bien en la tabla, para ganarnos el punto invisible. O sea, es importante que terminemos de local para celebrar nuestro primer título de local, que esa va a ser la meta de este semestre. Y sobre todo que vienen récords también importantes por encima de Gamero. Hernán Torres, todo lo que está haciendo David González, ¿cómo le parece este funcionamiento tan positivo? Es un funcionamiento positivo, es una persona que le ha brindado confianza a toda la nómina, la ha logrado optimizar a todas, sus defensas, sus volantes, delanteros, ha sido un buen proceso. ¿Cómo le parece, Neto, golpe en este partido, que va a llegar prácticamente, nos sorprende a todos después de una lesión tan importante, ¿no? No, es importante porque es una persona que nos da buen inicio de juego y es importante para el funcionamiento del equipo. A pesar de que el equipo está funcionando muy bien, es una pieza importante para este equipo. Finalmente, ¿cuánto le pones ya para terminar? 3-1. Listo, muchas gracias. Bendiciones. La gente que está en la jugada, la gente que está en la jugada, la Policía Nacional haciendo la revista totalmente, hay toda la gente que está en la jugada, también vamos a seguir con las impresiones de la gente porque la gente también llega en familia, la gente también está en la jugada porque se tiene que estar en la jugada en un partido tan importante para hoy. Así que vamos para adelante. Cayeron, buenas noches, gracias por estar aquí en el estadio, qué bueno que haya venido a asistir a un partido tan importante. ¿Cómo le parece, Neto, golpe hoy, que después de una lesión tan importante está hoy acá? Pues es importante para que haya cogiendo el ritmo otra vez, ya que nos sirve para los cuadrangulares. ¿Cómo le pones a este partido en esta noche? 2-1. Y bueno, la situación es que se está ganando un punto invisible donde se llegue a ganar este partido contra Nacional. Es algo que no va a ser descabellado. ¿Cómo le parece que usted gana estos dos partidos para Tolima? ¿Será algo difícil? No, no, difícil no. Tenemos con qué ganar. ¿Y cuánto le pones a este partido donde va a estar Neto, golpe hoy? Digo, un marcador. Un marcador cualquiera. 6. 6-0. Eso es algo positivo. Muchas gracias por estar aquí en el estadio. Muchas gracias. La gente que está en la jugada, la gente sigue en la jugada, estamos pendientes. Caballero, muy buenas noches. ¿Cómo está? Qué bueno que haga parte aquí de la gente el vinotiento de oro. ¿Cómo le parece Neto, golpe hoy después de una lesión tan importante como la que pasó? Mira, para empezar quiero mandarles un saludo a toda la gente de Tolima. Yo soy de Lima, Perú, hincha de la Alianza Lima, pero lo sigo a Tolima. Me encanta su fútbol. La verdad es que el fútbol colombiano es similar al fútbol peruano. Así que lo único que les puedo decir a todos los hinchas de Tolima, felicidades y arriba Tolima. Que campeones, campeón. Qué bueno, qué bueno la gente. Aquí está la gente. ¿Quién lo va a creer? Toda la gente de Colombia. ¿Quién va a creerlo? ¿Quién va a creerlo? Aquí está la gente también del Perú. Si ven, esto es algo que está generando aquí algo importante aquí con toda la gente que está aculpándose, que está aquí haciendo la tarea hoy para el deporte de Tolima. Ayer, muy buenas noches. Gracias por estar aquí al estadio. ¿Cómo dijo John, hermano? ¿Cómo está? Bienvenidos, ¿cómo está? Bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo les parece ese importante partido para hoy donde está Neto, golpe, después de una lesión en la que tuvo que cruzar? Que siga en la punta. La situación del deporte de Tolima hoy ante Patriotas, ¿cómo le ve la asistencia? ¿Cómo le parece a usted la asistencia que está viendo en esta hora? En este momento yo, mucha gente y con lo de la... que la compro el bono le dan una dobleta, pues mayor... Sí, se está manejando la promoción y todo el tema. Bueno, la situación es que el deporte de Tolima ganando estos dos partidos pueden ganar también cosas importantes, el tema personal David González. ¿Cómo le ha parecido David González hasta el momento con todo lo que han ido haciendo con el equipo? Excelente técnico. ¿Cuánto le pones ya para finalizar este importante partido? 3-0. Y su gracia por estar aquí en el estadio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señores, aquí los amigos también que nos encontramos aquí en este importante partido, señores. Aquí la verdad lo que la gente es lo que hace que le dé vida a este escenario. Si la gente esto no tendría sentido, no se vería como un jardín sin flores. Los vendedores también que están en la hogar aquí vendiendo todo lo que tiene que ver para este partido que tiene que ver contra Patriotas, señores, contra Patriotas. Así que ya nos vemos, ya nos vemos. Bueno, señores, esta es la fila que se está organizando para Lateral Norte Familiar, Lateral Norte Familiar, donde la gente pues generalmente está en la jugada, está en la jugada porque esta noche es primordial para el Deporte Solima en temas de reclasificación. Es importante que se gane cualquier situación de puntos para todo lo que tiene que ver en el récord. Está manejando David González aquí en el Deporte Solima, señores, miren la gente que se está colpando y se está distribuyendo hacia las otras gradas, así como está la Policía Nacional haciendo su trabajo de seguridad, los anillos de seguridad que tienen que manejarse para el día de hoy, señores, para el día de hoy. Así que vamos a seguir con las entrevistas, vamos a entrevistar, miren, señores, vamos a entrevistar hoy a la gente un poquitico aquí en la parte de afuera y también nos vamos a dirigir en la parte de adentro también para que tengan dos perspectivas de la previa. Vamos a cambiar un poquitico el formato para que ustedes estén en la jugada que es lo que nos interesa aquí en Fanáticos del Torima. Decíamos con la gente que está en la jugarreta. Ayer, muy buena noche, gracias por estar aquí con su familia acompañando el deporte de Torima. ¿Cómo le parece la lesión que en este momento ya afrontó Neto Volpi que va a estar en el partido tan importante contra Patriotas de Boyacá? No, pues es muy bueno para el equipo recuperar al arquero titular y pues esperemos que así como se recuperó Volpi también se recupere Guzmán, ¿no? ¿Cómo le ha parecido el tema que ha hecho David González? Porque si David González llega a ganarle esta noche y gana contra Nacional se está ganando récord importante por encima de técnicos como Gamero, como Hernán Torres. ¿Cómo le parece ese emocionamiento que ha hecho ese técnico desde el año pasado? No, pues ha levantado la moral del equipo y lo más importante es el espíritu ganador del equipo. Entonces, vamos para adelante y vamos a ser campeones. ¿Cuánto le pones al final? ¿Hoy? Sí. Hoy ganamos 3-0. Ay, Maricic, que tiene que pensar. Muchas gracias por estar aquí en el estadio. Qué bueno que esté acá. La gente que está haciendo la tarea, señores, la gente hace la tarea y nosotros tenemos que hacer la tarea para ustedes. Nos debemos es a ustedes que son los más importantes y ustedes... Esto no tiene sentido, señores. Callero, muy buena noche. Gracias por estar aquí en el estadio. Qué bueno que venga a acompañar al equipo. ¿Cómo le parece Neto golpeó y después de la importante lesión que tuvo? No, pues... Que lo pongan ya a calentar a ver cómo nos va en la final. Bueno, ¿y cómo le parece David González que ahora sí llega a ganarle a Nacional y llega a ganar a Patriotas y se está sacando récord importante por encima de otros técnicos? No, excelente, excelente. Me encanta el trabajo del técnico. ¿Cuánto le pone al final? ¿Hoy? Sí. Uno cero. Uno cero, vamos con uno cero. Listo, muchas gracias por estar aquí. Bueno, señores, es la tarea que hace la gente a pesar de que, bueno, ya se está empezando a ver un poco más. Quiero mostrarles a ustedes cómo se ve el alrededor también, la gente que está haciendo, los comerciantes que están también en la jugada, en la jugada porque, pues, también se vende todo lo que es el tema del comercio y toda la situación. La gente como está también llegando en el momento preciso, en el momento que más se necesita el deporte Stolima. Callero, muy buena noche. Gracias por estar aquí en el estadio. Qué bueno que venga con su familia. ¿Cómo le parece el deporte Stolima para un partido contra Patriotas? ¿Qué piensa de este partido? Pues un partido de trámite que hay que sumar, hay que sumar porque la idea es que obtenga muchos puntos para la reclasificación y, bueno, venimos en familia a hacerle fuerza al Tolimita. ¿Cómo le parece a Vic González que ahora que se le gane a Patriotas, se le gane a Nacional, va a tener récords importantes por encima de Hernán Torres y Gamero? No, excelente. Excelente porque es un tipo muy joven, sabe de fútbol y los muchachos le copian. Y sobre todo que Neto Volpi vuelve a traer a las canchas después de semejante lesión que tuve, está acompañándonos nuevamente. Lo necesitamos para los cuadrangulares. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, señores, aquí la situación sigue adelante, se sigue adelante porque la gente pues cada vez está haciendo mala presencia, cada vez más ubicándose en el lugar que tiene que ser. Es aquí la tarea, la tarea es acompañar al equipo hasta los cuadrangulares, la tarea es hacer las cosas como se tienen que ser. Caballero, buenas noches, gracias por estar aquí en el estadio, qué bueno que estén acá. ¿Cómo les parece este importante partido para hoy? Bueno, hoy es importante partido porque el Deportes de Lima tiene la oportunidad de conseguir el punto invisible, es algo que quizás para muchos no es relevante, pero para el equipo sí, pues es muy oportuno, también está la lucha por el puesto de reclasificación, si llegamos a número uno pues tenemos la oportunidad de aspirar a algún torneo internacional. ¿Cómo le parece Neto Volpi con esto que está haciendo que va a batir un récord por encima de Gamero, Hernán Torres con todo el funcionamiento desde el año 2023? Uy no, pues la verdad si no sabía ahí sí me coge. Sí, es un récord que si le llega a ganar a Patriot o si le llega a ganar a Nacional va a tener récords importantes, pero es que el funcionamiento de David González, ¿para usted qué piensa David González todo lo que ha hecho para nosotros el equipo como entrenador? Bueno, pues David González seguramente que te voy a felicitarlo porque pues volvió a encaminar el equipo a la victoria y desde el semestre pasado que nos metió a los ocho considero que ha hecho un gran trabajo, pero pues todavía no hay que inflar el equipo, hay que seguir avanzando. ¿Cuánto le pones al partido ya para terminar? Ya para terminar pues esperemos que un 2-0 que sea una noche bonita y pues para mañana tener un buen inicio de semana. Muy bien Chinazo, bendiciones y gracias por estar aquí. Alemos, estoy bien. ¿Para qué medio fue él? Fanáticos del Tolima en todas las redes, fanáticos del Tolima. Bueno señores, la situación sigue poniéndose cada vez mejor, los muchachos están en la calle, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les parece este importante partido hoy donde se está pensando en reclasificación en otros lugares, prácticamente clasificados, estamos esperando el punto invisible para quedar un KS de serie y nada, esperamos el resultado de hoy, a favor 3-0, a favor nuestro y esperar ya el próximo partido con Nacional de Visita y hacer un buen partido allá en Medellín. ¿Cómo les parece a Neto Volpi que vuelve una lesión para este partido que para otros es algo muy importante? Hombre, Volpi es alguien un guardameta para nosotros importante porque nos da seguridad, nos da confianza aunque echa guerra en estos últimos partidos. lo ha venido haciendo bien y sea lo que sea Volpi para nosotros en esos partidos claves es donde más lo necesitamos, entonces para nosotros el regreso de Volpi es fundamental. ¿Cuánto le pones ya para terminar el partido? 3-0 a favor nuestro. Listo, muchas gracias. Bendiciones y gracias por estar acá. Bueno señores, la Policía Nacional está aquí en la jugada también haciendo toda la tarea que tiene que ser para el sistema de seguridad de toda la gente que está aquí en la jugada. Entonces vamos a seguir con la gente, vamos a seguir con la gente que es lo que más nos interesa. Cayeron, muy buenas noches, gracias por estar aquí en el estadio. ¿Cuánto le pones a este partido para hoy? 2-1 ganando a Tolima. ¿Puede aparecer el gol después de este regreso tan importante? Bien, bien. ¿Cuánto le pones, Papi? Marcador cualquiera. 3-1. Muy bien, el sentir de la gente, señores, sigue llegando a la policía, vamos a estarles a ustedes como llega a ustedes como llega la policía en este momento haciendo todo el sistema de seguridad y la gente que también está en la jugada. Vamos con la gente, vamos con la gente porque lo que nos interesa es el sentir, el pensar de la gente en esta noche. Muchachos, muy buenas noches, gracias por estar aquí en el estadio. ¿Cuánto le pones este importante partido contra Patriotas de Boyacá? 3-0, Papi. ¿Cuánto le pones? 2-1. Bueno, parece neto Volpi después de esa lesión que tuvo, vuelve nuevamente a unirse con el equipo. Lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos. Ya se van a empezar a generar récords importantes ganando por encima de Hernán Torres, por encima de Gamera, donde se le gane a Patriotas y le gane también al tema de Nacional. ¿Cree usted que Tolima lo puede lograr? Claro, siempre, siempre con la fe. Tenemos buen profe y hay que darle siempre la oportunidad, la continuidad, eso es lo que nos hace falta, continuar los procesos, el profe lo ha venido haciendo bien. ¿Cómo les parece la asistencia en este momento ya casi llegando a las 20, 38, 30 de la noche? Pueden esperar a ver, esperar a ver, sí, ojalá que la gente apoye hoy. Que responda, ¿no? Sí, claro. Siempre es lo importante el tema de los horarios. El compañero que ha hecho el Deporte de Tolima para que esta noche la gente sea tan pobre esa entrada, es una mentira. Lo que Tolima ha hecho, no lo ha hecho con ningún entrenador atrás. Hernán Torres entregó dos campeonatos acá. Claro, el partido pasado con Águilas, ¿qué pasó? Que el profe se durmió si nosotros le hubiéramos ganado a Águilas, pero él ya tiene la experiencia y necesitamos. El único que ha tenido todo el campeonato de primera es González. Eso es lo más importante. ¿Qué piensan ustedes de lo que dice el señor? ¿Qué piensan ustedes? Sí, eso sí es verdad, pero bueno, son partidos que el profe planifica y a veces no salen, pero pues ahí tenemos la oportunidad de volver a estar en cuadrangulares y bueno, a meterla toda. El profe sabe cómo está planteando los partidos y los jugadores están respondiendo bien. Listo, muchachos, gracias por estar acá. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Esa es la gente de Payande, la jugada. Aguante Payande, vamos a estar en la jugarreta también con la gente porque está haciendo la tarea, señores, está haciendo la tarea. Seguimos, seguimos con la gente, seguimos con la gente. Ayer, buenas noches. Gracias por estar acá con su familia, qué bueno que esté aquí acompañándonos. ¿Cómo le parece este importante partido hoy contra Patriotas de Ollocá en el tema de la reclasificación? Puntos importantes. Tenemos que ratificar los puntos que ha hecho Tolima en todo el torneo y pues la expectativa es grande para quedar primeros y creo que hay un punto invisible en los parágulos. ¿Cree que se puede hacer el deporte de Tolima ganando estos dos partidos para llegar a cosas más relevantes en el tema de los otros técnicos? Sí, claro, los puntos se van a dar y Tolima va a ganar en Medellín también. El tema de Neto Volpi y algo que sorprende, algo que alegra a la gente. ¿Cómo le parece después de esta lesión Neto Volpi nuevamente en las canchas? Hacía falta. Es un muy buen arquero y bueno, esperar a ver cómo le va el día de hoy. ¿Se siente satisfecho viendo toda esta cantidad de gente o cree que puede haber llegado más gente acompañada al equipo después de semejante campaña? Puede haber llegado más gente, pero el día no da como para prestarse para que venga la gente, digámoslo así, porque son ocho y media de la noche, mañana hay que trabajar, entonces pues está un poco complicado. Pero no, pues hay gentecita ya y bueno, con toda Contolima. ¿Cuánto le pones al final? Un marcador cualquiera. 5-0. Ay María, hay que pensar positivamente, así que tienen que pensar siempre. Dios los bendiga y gracias por estar haciendo la tarea. Gracias. Hay que pensar positivamente, así como los niños llegan aquí a decir sus opiniones, señores, porque así tiene que ser. Gracias por estar aquí con su familia, qué bueno que estén acá acompañando al equipo. ¿Cómo le parece este importante partido hoy contra Patriotas de Boyacá en el tema de reclasificación? ¿Tú estás a sumatoria de puntos? Sí, claro, buenas noches. Pues nosotros lo que aspiramos es hacer una buena presentación, que el equipo haga lo que ha venido haciendo a través de toda esta temporada. Ha venido sacando buenos resultados, tanto de visitante como de local. Aspiramos a que los cuadrangulares pues podamos ratificar lo que hemos venido haciendo a través de todo el año. Hay técnico, hay jugadores, esperamos que el público, que la hinchada se porte a la altura como el equipo ha venido respondiendo con nosotros. Muy buena la alegría que se siente hoy por Neto Volpi, Anderson Agulo, César Haider, todos estos jugadores que llegaron de una lesión y van a estar en ese partido. Sí, claro, eso reconforta mucho al equipo y a la hinchada porque pues son unos jugadores que vienen de una para y esperamos que ahorita nos den una mano que es lo que estamos esperando y son jugadores que a lo largo de la temporada han demostrado que tienen jerarquía para afrontar cualquier tipo de partido. Ojalá pues en las finales, en los cuadrangulares pues esta vez sí se nos dé. Por lo menos en ese momento David González tiene un récord importante que tiene de ganarle a Patriotas y ganarle a Nacional. Si lo llega a lograr tiene récords económicos importantes para el club. ¿Cree que se puede, no es descabellado pensar que se puedan ganar estos dos partidos ahora y contra Nacional? ¿Qué piensa usted? Sí, claro. Vuelvo y le digo, el equipo ha demostrado que tiene con qué enfrentar cualquier tipo de partido o cualquier equipo y lo que nosotros estamos esperando es que ratifiquen lo que siempre han venido haciendo a través de esta temporada. Finalmente, ¿cuánto le pones ya como hincha con qué piensa de este marcador? No, el partido está para ganar pero yo retomo las palabras de nuestro técnico. vamos paso a paso y partido a partido. Esto es fútbol y cualquiera puede tener un tropiezo o lo que sea hasta el mejor el Real, el Liverpool, vea lo que ha pasado. Entonces, somos Tolima, somos fútbol colombiano y cualquiera puede ganarle a cualquiera. en la competencia todo puede pasar. Muchas gracias por estar aquí en el estadio, bienvenido. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Bienvenidos. Pero el es el sentir de la gente, es el pensar de la gente, la perspectiva que se ve en este momento antes de la 20, 30, 8, 30 de la noche, así que ya lo vemos, ya lo vemos. Que la gente llegue, que haga la tarea, que esté en la jugada porque eso es lo que queremos, la gente tiene con la familia también. Buenas noches, gracias por estar aquí en familia. ¿Qué más le parece este importante partido para hoy contra Patriotas? Buenísimo, buenísimo el partido. ¿Qué ganar hoy? Neto Volpi, vuelve nuevamente, Anderson Angulo, César Haidt, de los jugadores que estaban lesionados y ¿cómo le parece esta noticia hoy en esta noche? Sí, porque para los cuadrangulares lo necesitábamos. ¿Cuánto le pones al final? 2-0. Gracias por estar aquí en familia, qué bueno que estén. La gente haciendo la tarea con su familia en la jugada, eso es lo que necesitamos, que la gente esté en la jugada y seguimos siempre adelante, seguimos siempre adelante porque eso es lo que necesitamos. Calleiro, gracias por estar aquí en familia, es algo importante. ¿Cuánto le pones ese partido contra Patriotas de Boyacá? Hoy ganamos 3-1. Bueno, la situación Neto Volpi, Anderson Angulo, César Haidt, de van a estar acá, qué bueno que vuelvan nuevamente otra vez, ¿qué le parece esto? Necesitamos a Volpi bien recuperado para enfrentar estos cuadrangulares finales, va a ser clave para llegar a esa nueva final, Dios mediante. Muchas gracias por estar aquí en el estadio, muchas gracias. La gente haciendo nuevamente la tarea, así es que es, señores, así es que es, muy es para adelante, muy es para adelante, señores, porque así se tiene que ser. Bueno, muchachos, eso, papi, así es que es la gente de los guerreros, los guerreros que están en la jugada, los guerreros, los guerreros. Bueno, vamos a acercar un poquitico, bueno, muchachos, nos vamos a acercar un poquitico hacia la parte de allá, vamos a cambiar un poquitico la metodología, generalmente yo siempre cerraba acá, pero no, no voy a cerrar acá, voy a cerrar ahí adentro, sí que vamos para adentro, vamos para allá, vamos para adentro. Quiero entregarles a ustedes hoy un formato distinto, quiero mostrarles un formato distinto para que se sientan de que sí estamos haciendo la tarea para todos ustedes, que nos debemos eso a ustedes, señores. Bueno, señores, esta es lateral norte familiar, la fila de lateral norte familiar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a meter en esa fila, vamos a engrasar por este sector de lateral norte familiar en el sector del Colosol a 37, estos son las impresiones, ya se empieza a ver más fluido de gente, ya se empieza a ver más movimiento, de lo cual esta noche da buen agurio de que vamos a ganar un partido que la verdad yo le pongo 2 a 0 hoy, 2 a 0, y por qué de pronto uno un 3 a 0, pero vamos a irnos afirmándolo hoy uno un 2 a 0, así que vamos hacia arriba porque la fila está un poquito larga, o sea, ¿qué quiere decir? Que la presencia de la gente que está hoy acá es importante, así que vamos a hacernos aquí ubicarnos para empezar a darles un poquitico de las entrevistas en la parte de adentro. Amigos, ya en este momento lo hicimos en la parte de la fila de aquí en el Colosol a 37, lateral norte familiar, y mire cómo se ve la fila en este momento. Así que vamos a hacer la tarea, vamos a ingresar porque yo quiero que ustedes también no vamos a cerrar esta previa, que vamos a meternos hasta ahí, hasta adentro en el estadio y ahora vamos a hacer la vuelta para que ustedes también tengan una perspectiva de lo que está sucediendo. Realmente los había dejado aquí en esta parte, pero no, quiero que ustedes también conozcan un poquitico esta trayectoria hasta allá y también vamos a hacer el otro video que es toda la reacción allá dentro del estadio, la reacción adentro del estadio, señores. me parece que el fluido de gente que está llegando en este momento es algo acorde a lo que se había hablado con el tema de los abonados, también saben ustedes muy bien señores que hoy el tema de que si se gana, de que se gana, hay puntos importantes, hay estos récords importantes, la gente que compró el abonado también tiene derecho a este partido, por eso también se está empezando a ver un poco más la gente, sigue, sigue llegando la gente, sigue haciendo la tarea de la gente, qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos esta noche y vamos a entrar así que ya nos vemos adentro para que sigamos con estas entrevistas y con la previa del partido aquí en la ciudad de Ibaqué, Colosola 37 lateral norte familiar antes de las 20.30. Estamos quedando mucho aquí en esta fila, esta fila está totalmente demorada, prácticamente ingresamos sobre las 8 de la noche y ya casi llegan las 8.15, hemos estado mucho rato aquí en esta fila, nada que podemos ingresar, nada que podemos ingresar totalmente, entonces hay mucho problema en el tema ya del ingreso. La situación es que nos estamos demorando mucho acá y el partido sobre las 20.30 marques y tratamos de hacer al menos algo de entrevistas allá adentro porque la entrada está bien complicada y te están poniendo mucho problema en la entrada y sobre todo se están comiendo el tiempo que necesitamos nosotros adentro para poder grabar. Bueno mis queridos amigos hay una situación casi no podemos entrar, llevamos más de 20, casi media hora y metidos allá que nos dejan entrar, una de las personas que también vio la situación que usted puede decir a la gente lo que está sucediendo. Buenas noches, sí es que desde hace 4 o 5 partidos los organizadores del espectáculo que son Tuboleta y la policía decidieron habilitar en la tribuna norte una sola entrada cuando antes teníamos dos y por eso la congestión se está formando ya son 8 o 25 minutos de la noche y no hemos podido ingresar al estadio porque la fila abasta casi hasta el puente de la 37 una desorganización totalmente no puedo entrar y yo quería hacerle una entrevista acá y prácticamente casi no se va a poder hacer nada en vez de facilitarle a los hinchas del Deporte Estolima la entrada al estadio nos están poniendo dificultades a toda hora no nos facilitan absolutamente nada entonces hacemos el llamado a la gerencia del Deporte Estolima a los organizadores que es Tuboleta a la policía que por favor no coloque tantas trabas en la entrada al estadio si esa es la tribuna familiar aquí no tenemos por qué estar sufriendo tanto por la entrada aquí entra gente de bien aquí no entran niños señoras esa es la tribuna familiar muchas gracias por su opinión porque la situación se está poniendo muy candente de afuera no se puede entrar al estadio la puerta del lado costado de a derecho no se abrió solamente una entrada y por eso hay una consecución y la barraca cuánto le pones ya al partido para ya van a terminar disculpe en caso de emergencia tienen que tener en cuenta que no hay sino una sola puerta habilitada y esta tribuna hoy va a tener bastante gente entonces cada vez reducen la entrada reducen la salida menos personal de logística yo no sé si es de pronto tratando de suprimir gastos y no quieren darle facilidad a la gente no el partido el partido debe ganar hoy Deportes Solima porque va a jugar con Patriotas el último de la tabla pero usted sabe que en esas últimas fechas hemos visto que los equipos que van en la parte baja de la tabla han repuntado y no se le han puesto fácil a los equipos ya vimos que Boyacá Chico que ya ganó 3-2 le ganó al Bucaramanga allá el Cali no pudo ganar América se le dificultó hoy con Santa Fe y América tenía que ganar entonces pero no el partido debe ganar los Deportes Solima si las cosas se dan normalmente listo compañero muchas gracias y fuerte crítica total que se tiene que manejar muchas gracias crítica total para el ingreso señores casi que no puedo ingresar yo quería hacerles algunas entrevistas adentro pero no se ha podido vamos a tratar de ver que alcanzamos a sacar vamos hacia adelante porque esto estuvo complicado complicado la entrada mucha irresponsabilidad en ese tema como es que van a cerrar una de las importantes puertas del Norte Familiar donde generalmente esto no tiene por qué suceder en caso de emergencia en caso de cualquier situación esto realmente queda la responsabilidad de tu boleta de todos los que estén haciendo cargo de esta situación quiero mostrarles a ustedes señores un poquitico antes del partido porque ya la gente se está ubicando bueno señores la verdad créanme que con todo con todo el amor con todo el cariño quise llegar hasta acá hacer unas entrevistas acá adentro pero fue imposible fue imposible estamos aquí en los actos protocolarios porque duramos más de media hora para llegar acá más de media hora hay mucha desorganización en ese tema la entrada demasiada organización y es algo que entristece para los hinchas que están acompañando el Deporte Solima hoy tristeza total por el tema de la desorganización porque generalmente no tenían por qué demorarnos más de media hora hay gente que todavía no podía entrar al estadio entonces eso es una crítica que dejamos acá para que ustedes lo observen y esto es lo que está sucediendo en este momento vamos a ubicarnos señores para este importante partido que se tiene que ganar 2 a 0 hoy aquí en la ciudad de Ibagué bueno señores vamos a hacer alguna preguntita aquí rapidito vamos a dar aquí un momentico venga la gente en la jugada la gente en la jugada cayó una mujer de la noche ¿cómo le parece este importante partido para hoy? ¿cómo le parece este importante partido para hoy? importantísimo para ratificar el liderato y digamos como generar el punto invisible que es una ventaja muy buena para nuestro equipo y pues animar a todo el mundo para que compre el abonado de los cuarangulares y nos acompañe aquí en el estadio todos ¿cómo le parece en este golpe que va a estar aquí en este partido que lo necesitamos después de toda esa lesión tan importante que tuvo? importantísimo para que vuelva a coger el mismo nivel que venía antes de la lesión y pues que brinde la seguridad que siempre nos ha brindado en el pórtico muchas gracias muchas gracias por estar aquí en el estadio y pues estaba un poquito complicada la entrada para esta parte de acá casi no podemos entrar ¿qué le parece esta situación esa desorganización que se está manejando? hay un inconveniente hay un inconveniente porque yo también lo sufrí creo que falta de logística me hicieron quitar la correa que porque era prohibido y me tocó votarla porque no tenía donde guardarla ni nada entonces es incómodo porque pues o sea un partido de estos que no genera como digamos como violencia como un partido tranquilo un equipo eliminado y el otro clasificado pues empezando que no hay digamos como hinchas visitantes entonces es un partido en familia y pues que esas cosas sucedan pues incómodo para uno como hinchas crítica totalmente ustedes se están dando cuenta ya son dos personas que vienen a decir lo mismo realmente no tenemos tiempo para poder entrevistar casi la gente vamos a hablar un poquitico más con la gente que está llegando acá muchas gracias bendiciones gracias por estar aquí en familia la gente que viene aquí en familia como tal caballero buenas noches estaba complicado el tema de la entrada no crítica total con la gente que no pudo ingresar casi mucha desorganización no miren otra explíquenle a la gente para que se encuentre que esto es una realidad señores si hermano eso es un problema para entrar aquí al estadio imagínese que le han quitado la correa no le van a entrar la bandera no le van a entrar imagínese uno siempre la entra y no le van a entrar ustedes son malucos hermano ustedes retiran mucho a los hinchas del estadio por eso es una de las críticas que se tiene que tener en cuenta duramos más de media hora hay mucha gente en la parte de afuera no ha podido ingresar crítica total en esta noche que se tiene que mejorar es una falta de respeto con la gente que viene con sus familias falta de respeto con eso hay que tener mucho ojo con eso porque compramos el abonado todos los años hermano todos los años y eso es un problema para entrar uno hermano y ahorita que es un partido fácil que estamos clasificados que es como era para los cuadrangulares hermano entonces le ponen ya finalmente el partido partido quedamos 3-0 3-0 pensar con mente positiva bueno señores vamos a hacer otra preguntita muchas gracias bendiciones gracias por estar acá crítica total señores esto se está presentando una crítica total en la parte de afuera caballero como le pareció crítica total en el tema de la parte de afuera como se dejó que la gente no ha podido ingresar porque hay mucha desorganización le quitan la correja una cantidad de cosas están presentando esta situación muy a menudo cerraron una puerta que es principal en caso de emergencia que piensa usted de esa situación para que liga a la gente fanático del Tolima maluco eso sí no tienen porque sellarla una puerta de acceso no pueden sellarla es una situación que es crítica porque realmente hay mucha cantidad de la gente que está acá en el lateral norte familiar llega a haber una emergencia la puerta cerrada que vamos a hacer señores para eso se paga un abonado para eso se paga también las boletas que piensa usted de esa situación para que liga a la gente no pues que ya hay una abierta la puerta como la van a sellar ahoritica esta altura es una emergencia y que donde sale uno es muy maluco bueno señores estar en la jugada ¿cuánto le pones al partido papi? un marcador cualquiera 4-0 ¿cuánto le pones al final al partido? 2-0 bueno 2-0 muchas gracias por estar aquí en el estadio y gracias por estar acompañando al equipo señores muy triste esta situación no pensé que aquí adentro no pensé que aquí adentro para suceder esta situación va a ir minutos de silencio ya nos vemos ya nos vemos Leonardo Pitini Salazar es gerente deportivo de nuestro amado Deportes Tolima paz en su tumba ¡Gracias! 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 pero muchachos ya ustedes se dieron cuenta la situación ustedes se dieron cuenta de lo que está sucediendo en este momento nos vamos a sentar hasta que ha sido la previa hasta que ha sido la previa señores crítica total lo que se queda tener que hablar de crítica por la entrada vamos más de media hora para poder ingresar vamos a sentar ya para el partido no pienso que sea la cara pega la campanita para que se entiende todas notificaciones y nos vemos en la próxima edición así que si yo le iré my friends